Hola, buen día. Mi nombre es Soyla Muñoz. Soy Product Manager de la marca Ubiquiti en Incomex Perú. Les voy a presentar acá a continuación mis datos. Bueno, como verán, acá está mi número de celular al cual se pueden comunicar conmigo para hacerme consultas. También está el número de la central telefónica y el anexo 1551, el cual ustedes pueden marcar directamente o solicitar a recepción para que le comuniquen conmigo. Dejo mi correo electrónico también para que me hagan consultas o me hagan solicitudes de productos, lo que ustedes vean conveniente. Pasamos al siguiente. Acá les vamos a mostrar las divisiones con las cuales trabaja Incomex Perú y las cuales son 14. Les voy a mencionar algunas, las que son Systems, Electronics, Security, una amplia gama de productos, Servers y Networks, en las cuales nosotros estamos incluidos como Ubiquiti y demás. Acá yo, como verán, acá les presento las dos marcas en las cuales yo represento Ubiquiti y Microtech. A continuación, les presentamos un mapita donde estamos localizados. Estamos en Centroamérica, estamos en la parte sur y el norte. Acá están, como verán, en el mapita están todos los nombres de los Product Managers de cada país, a los cuales ustedes pueden hacerle las consultas respectivas, consultas técnicas, consultas de productos y mucho más. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ubiquiti. Muchos se preguntarán qué es Ubiquiti, ¿no? Bueno, Ubiquiti es una compañía americana que lleva 17 años en el mercado del networking, con ventas de un billón anual. Ubiquiti se preocupa mucho en cerrar la brecha digital. Estamos con 85 millones de dispositivos desplegados en más de 200 países. A la vez, Ubiquiti es una marca con tecnología innovadora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un foro como comunidad. Ustedes pueden levantar sus consultas si tienen alguna duda o necesitan apoyo técnico, pueden levantar la consulta en el foro. A la vez, como Incomex, contamos con un área de ingeniería preventa en la cual usted puede solicitarnos apoyo técnico, asesoría técnica o quizás apoyarlo en el levantamiento de información, en implementar su proyecto. Usted nos puede enviarlo, nos puede hacer llegar el plano para nosotros apoyarlo. Bueno, le voy a dar paso a mi compañero Jeffrey Campos. Él es el que les va a hacer la presentación de UFiber. Jeffrey, acá te dejo con la comunidad. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soylita. Bueno, como vieron, Soylita es, bueno, yo le digo Soylita de cariño, ¿verdad? Soyla es la Product Manager de Perú, ya lo vieron. Ella está para ayudarles en todo lo que ustedes requieran. Como les comentó Soyla, hoy tenemos por acá y queremos hablar sobre la familia de UFiber. La vez pasada habíamos hecho un pequeño laboratorio, realmente, bueno, no fue tan pequeño, fue un demo bastante largo y hablábamos sobre UFiber y su configuración global. Pero hoy solo queremos hablar de cuatro productos y es sobre la línea de los EPS. Entonces, por acá quiero mostrarles el primero. Como ustedes saben, el primer, la primera ONU que salió fue la UFiber Loco. Realmente, al principio, muchos de los usuarios o lo que estaba comentando Soyla anteriormente del tema de la comunidad, comenzaron a mandar consultas y hacer preguntas también sobre nuevos dispositivos y nuevos requerimientos sobre los mismos. Ahora, de eso quiero hablar en este momento, pero primeramente quiero comenzar con la ONU que comenzó o con los inicios de UFiber y la UFiber Loco. La UFiber Loco tiene solo un puerto LAN, que es a Gigabit Ethernet, tiene las funciones de Bridge y Router, o sea que puede trabajar en los dos modos sin ningún problema. Esto es algo que estuvieron pidiendo porque al principio UFiber solo trabajaba en modo Bridge y no lo hacía de la misma manera en el modo Router, pero ahora lo pueden hacer sin ningún problema. Por ahí también trabaja con una entrada de 24 voltios, 0.3 amperios. Tiene la opción de montaje en pared. Se han hecho pruebas de rendimiento en los cuales se han alcanzado un aproximado de 750 megabits de throughput. En algunos casos hemos visto hasta 800 megabits de throughput y es bastante interesante el rendimiento que van basado en que todo el tráfico pasa a través del hack. Por ahí podemos ver unos indicadores LED. Si les recomendaría que visiten la página, las descripciones del producto. Ahí les va a mostrar que ciertos colores o ciertas intensidades o cierto nivel representa los niveles de señal y es para aproximadamente saber cuál es la energía de recepción que tiene el dispositivo. Por ahí, ¿qué más podemos hablar de esto? Por aquí ustedes pueden ver que tiene una entrada de 0.5 voltios, que es básicamente el mismo voltaje que entrega algunas fuentes de poder. Así que podemos tener las dos opciones de alimentación, 5 voltios o 24 voltios. Por acá sigue la UFiber Nano-G, que es un dispositivo que tiene todo lo anterior, realmente es un dispositivo que está bajo los estándares de la ITU-G.984. En la anterior también tenemos exactamente lo mismo, pero no tenemos nada diferente por acá. Aquí que cambia, que es un dispositivo que me permite a mí poder tener la pantalla táctil, esta pantallita táctil que ustedes ven por acá. Esta pantallita me permite a mí tener varias cosas. Puedo tener la información de los niveles de señal, puedo tener el throughput que está generando y también puedo ver la IP que tiene el dispositivo a la hora de gestión. ¿Para qué me sirve esto? Dirán, no tiene mucho sentido, pero realmente esto también da un poquito más de perspectiva al usuario final porque le permite tener algo que él puede tocar, que es tangible y que si su paquete de ventas es de cierta cantidad de Mbps, él tocando, ahí puede verificar que realmente la cantidad de trópete es lo que se le establece. Entonces, por ahí sirve bastante el tema de la pantalla táctil, que es la que ustedes pueden ver por acá, que es la que estoy señalando por acá. ¿Por aquí qué más tenemos? Por aquí tenemos, vamos a ver los niveles de intensidad de señal, de transmisión y recepción, los umbrales. Estos también son importantes para poder alcanzar la capacidad máxima que entregan los dispositivos. Vamos a seguir. Por acá dentro de la familia tenemos el UF Wi-Fi, que es algo que pidieron muchísimo. Es un dispositivo que tiene cuatro puertos a gigabit ethernet, las mismas opciones de bridge y router. También tiene la opción de poder alimentarse por medio de un plug. Él ya trae su propia fuente de poder, que es de 24 voltios, 0.5 amperios, que es este que traen por acá, que ven por acá, que les estoy señalando. Pero también en el puerto número uno nos permite alimentarlo por 24 voltios pasivo. Entonces, como pueden ver por acá, también tenemos la misma cantidad, vemos, perdón, no tenemos la misma cantidad que los anteriores. Realmente, en los dispositivos anteriores, como el loco, solo teníamos las rayitas que identificaban los niveles de señal. ¿Aquí qué tenemos de más? Por aquí tenemos los puertos y los indicadores de conexión, que también nos permite determinar si el cable o el dispositivo que esté conectado a ese uno está en buen estado. Es para poder verificar todos estos temas de este conexión. ¿Qué más tenemos por aquí? Capacidades de procesamiento de hasta 750 Mbps y tomar en cuenta importante los umbrales de potencia para poder determinar siempre la máxima modulación y la máxima cantidad de ancho de vago. Por acá, para ir finalizando esta parte comercial, tenemos una opción bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora podemos ser un poco más versátiles. Voy a ir abriendo por acá, vamos a ver, voy a ir abriendo por acá esta página y les quiero ir mostrando, ya vamos otra vez a volver a los temas de la presentación. Temas importantes. Uno, compatibilidad del UF Instant. ¿Ok? Los modelos compatibles están descritos en la página. Ustedes saben que Ubiquiti siempre muestra toda la información. Siempre es importante verificar que lo que estamos leyendo, que lo que estamos conectando sea compatible. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas y básicamente es porque no sabemos realmente si el dispositivo es no o sí compatible. ¿Qué es importante también tomar en cuenta? Que uno, debe de estar el firmware, como lo ven por acá, los dispositivos deben de estar con el último firmware o con el firmware aprobado para que el UF Instant funcione. ¿Ok? Por aquí pueden ver que está toda la familia de Edge Max, ¿verdad? Incluye los switches, importantísimo y bastante innovador, que podemos tener una conexión de fibra óptica en un punto multipunto como lo es G-Pone y podemos tener conexiones hacia los routers. Entonces, por ahí tenemos una ventaja bastante grande. No se queda atrás. Así, de la misma manera, la familia de Unify, por aquí me estoy quitando para no estorbar el video. Como pueden ver, algo importante que hace ahora el UF Instant me permite a mí conectarme al UDM Pro. Entonces, básicamente tengo una conexión de última milla de alta capacidad a dispositivos de la familia de Unify. De la misma manera, gestiona los switches. Y aquí sí es un poquito más conmensurado el tema de los routers. Solo trabaja con un USG Pro, que por cierto, ya ahí está con unos cambios. El UDM Pro y no tenemos más cambios en la parte del router. ¿Ok? Vamos a seguir por acá con la presentación. Vamos a cerrar esto. Importante, ¿verdad? Está en el mismo estándar que cuenta los otros tres modelos anteriores, donde también trabajamos con, o somos, o tenemos la compatibilidad de trabajar con SFP y SFP Plus. ¿Por qué esto? Porque muchos switches y routers tienen la función de ser SFP o SFP Plus. Por ahí es importante que lo tomen en cuenta y también lo sé. Temas de transferencia de throughput, aproximadamente, más o menos, por ahí andan algunos, anteriormente se los comenté, mayores a 750 Mbps. Siempre, siempre, por acá véanlo que está acá este tema. La capacidad va a ser determinada también por los niveles de recepción que esté percibiendo el dispositivo. Entonces, por ahí eso es bien importante. ¿Ok? Aquí para seguir adelante, por acá tenemos un escenario, ¿verdad? Este escenario es el que queremos trabajar. Por acá ustedes pueden ver que tengo un router. La idea es configurar algunos perfiles que ya están listos. Realmente no vamos a configurar perfiles dentro de la OLT. Eso lo pueden ver en el video que hicimos anteriormente, cómo se configuran los perfiles. Ahí hablamos bastante sobre eso. Vamos a utilizar este mismo escenario donde vamos a gestionar estos 4 CPEs. Por ahí tenemos nuestro router. Entonces, para que sepan cuál es la topología que estamos trabajando, qué es lo que queremos hacer el día de hoy. Por acá, les quiero mostrar la descripción del laboratorio. Por ahí pausé un poquito el video y ahora van a estar escuchando por ahí la bulla que hacen los ventiladores de la OLT, el switch y el router que está por ahí trabajando. Pero por acá les quiero mostrar la descripción del laboratorio que vamos a utilizar. Vamos a hacer la asignación de los CPEs a usuarios. Vamos a dar un vistazo general de los 4 CPEs, que serían los 4 ONU. Vamos a ver dos modos sencillitos. Vamos a ver dos modos de configuración. Dos en modo Bridge y dos en modo router. Por ahí el UF Wi-Fi van a estar en modo router. Por ahí también vamos a crear o vamos a configurar un SSID en la UF Wi-Fi. Vamos a chequear desde el celular que se vea el Wi-Fi. Y por último vamos a testear desde la computadora y que haya una conexión directo a la UF Wi-Fi. Entonces, sin más, por acá les muestro lo que tengo. ¿Verdad? Déjame pasar para acá. Aquí tenemos ya pre adoptado el LR8 Pro. Tenemos una OLT de 8 puertos con la que vamos a trabajar hoy. Aquí ustedes pueden ver los diferentes modelos. Tenemos por aquí el UFiber Loco, tenemos el UFiber Wi-Fi, el UF Instant y el UF Nano G. También, como pueden ver, aquí se los voy a mostrar. Una vez, ese paso no lo quise grabar, pero una vez que ya se conectan los diferentes dispositivos a la OLT, ella automáticamente los actualiza. Entonces, por acá vemos que ya tenemos los cuatro dispositivos. Vemos aquí los nuevos modelos de la UF Wi-Fi con sus puertos Ethernet y su signo de Wi-Fi. Ok, ahorita no hay nada configurado, ahorita no hay nada creado. Por ahí sí se encuentran alguna VLAN o algo fue el que estoy haciendo unos laboratorios hace unos días. Entonces, vamos a ver. Aquí en UNMS, ya tengo adoptado, como les dije, tengo creado un sitio donde está saliendo el internet por el LR8. Realmente no nos importa la salida de internet, no vamos a hacer la salida de internet. Y tenemos la conexión que está pasando, el management que está pasando por un puerto y el troncal de las VLANs por otro puerto. Este lo hice así porque simplemente lo quise hacer así. Puede ser también de otra manera. Vamos a ir al CRM rápidamente porque hoy lo que queremos hablar es básicamente de las configuraciones de los dispositivos. Por aquí tengo cuatro clientes, como ustedes pueden ver, cuatro clientes que ya están, UF-LOK cliente 4, cliente 3, 2 y uno cada uno asignado a un dispositivo. A estos, aquí en sistema cree unos planes, ya estaban dos planes, un plan de 3 a 1 y un plan de 1 a 1. Realmente ahorita no me importa mucho ver los temas de los límites. Ahorita quiero hablar específicamente de la configuración sencilla de las ONOS. Entonces vamos a ir puntualmente al UNMS de nuevo, a la parte de network, perdón. Y por acá tenemos los dispositivos. Lo primero que vamos a hacer es asignar los dispositivos a cada uno de los clientes. Los clientes están preconfigurados y ustedes pueden ver aquí están inactivos. ¿Verdad? Esto es algo que ya hice en el CRM, pero ahí están los planes. Dos planes del Nano-G y dos del UF-Wi-Fi, dependiendo de lo que queramos hacer ahorita. Y de lo que vimos anteriormente, dos modo Bridge, dos modo Route. Entonces, bueno, por acá vamos a asignarnos. Vamos a ir a los dispositivos y vamos a ir asignándolos. Vamos a asignar, primero que este está por acá, que sería el UFiber loco. Entonces vamos a asignarlo fácilmente. Esto lo vamos a asignar al cliente 4. Listo, queda asignado. Aquí, donde ustedes ven por acá, está el UF, el UFiber Wi-Fi. Si lo ven por allá, un poquito. Este vamos a asignarlo al UFiber Wi-Fi, al cliente número 3. Por acá, el UFiber Instant va a ir hacia el cliente 1 que tiene asignado. Lo puse así para guiarnos, el UFiber Instant. Y por último, el Nano-G. ¿Ok? El Nano-G va a ir hacia el cliente número 2. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros usuarios asignados en un POP, ¿verdad? Estos están asignados en un POP porque estamos tomando en cuenta que estamos saliendo desde el centro de datos y que los clientes están sumamente cerca. Entonces, bueno, ahorita no quise hacer más global las configuraciones de UNMS. Quiero hacerlo bien sencillo. Por acá, ven que ya los clientes están activos. Si lo ven, están perfectamente activos, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Lo que sigue por acá, vamos a ver, dice que vamos a poner... Vamos a hacer un vistazo general de los cuatro dispositivos. Vamos a ir al primero, que sería el UF-Loco. En el UF-Loco, ustedes pueden ver que ya está conectado a la OLT, que está conectado del PON1. Exactamente, estoy conectado en el PON1 de la OLT y entra el PON0, obviamente, de la propia ON. Entonces, aquí podemos ver un vistazo general, que podemos configurarlo como Bridge Router, hacer algunas configuraciones, cambiar el segmento de la red cuando está en modo router y cambiar los temas de la asignación de las BINs. Por ahí, ¿qué más podemos cambiar? Servicios, configuración de puertos y acceso, porque se puede accesar localmente a la ONU. Algunas herramientas de sistema, como cambiarle el nombre, vamos a aprovechar para ponerle aquí una vez. Loco, cliente 1. Si no estamos mal, ¿verdad? No, cliente 4. Loco, cliente 4. Aquí le damos a Save. Ok. En sistema, eso sería, en dispositivos, ahorita no hay nada conectado a la Ethernet, no hay logs, ¿verdad? No hay logs de movimiento de cliente, sino que fue autorizado el cliente 4 por pre-sales. Que pre-sales es mi usuario y, este, conectado con este firmware hace 49 minutos o 49 segundos. Este, o está permanente, aparece en UNMS desde hace rato. Es que tenía esto por aquí, aparte de la primera parte que hicimos, no quería tener este ruido, este exceso de ruido, y ahora me moví para donde estaba la OLT porque genera bastante ruido. Ok, nos vamos hacia atrás, otra vez al POP. Vemos aquí el Nano-G. Vamos a ver, aquí podemos entrar. Los mismos temas. El Nano-G es el cliente. Los temas de redes. Este también podemos trabajarlo en el Routed, y todo lo demás que tenemos de igual manera en el LOC. Por acá vamos a ir otra vez al POP. El Wi-Fi. De la misma manera, accesamos al cliente. No, esto no. Vamos a ir al cliente. Las mismas configuraciones. Aquí ya cambia un poco, porque aquí podemos permitir que el cliente sea el que haga sus cambios. Esto es bastante bueno porque el cliente podría hacer sus cambios directos en la unidad. Si así él lo desea, ¿verdad? Para la parte wireless es algo que se solicita mucho. Después activar la red. Aquí yo modificaría la configuración, que ya lo vamos a hacer más adelante. Aquí tenemos los anchos de canal. Aquí tenemos los temas de configuración, modo Router y exactamente todo lo mismo de lo demás. Con diferencia que aquí podemos configurar algunas VLANs y hacer la segmentación de cada uno de los puertos. Que es algo que muchos de los usuarios pedían. Poder tener una VLAN en un puerto. Otra VLAN en otro puerto. Y así sucesivamente. Esto lo corregí. Ok. Y se va llenando, pero eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta y no lo vamos a ir revisando. Por lo menos desde aquí. Quiero mostrárselos también desde la ULT. Ok. Esto es la UF Wi-Fi. Y por último tenemos el UF Instant. Que es un módulo JVIC, ¿verdad? Que se conecta a los dispositivos. Ahí lo tengo conectado a un puerto de 24 puertos Live. Este la diferencia es que no permite hacer modo Router. Este solo permite la segmentación de las VLANs y en modo Bridge. Que es como lo tenemos por acá. Lo tenemos en modo Bridge. El UF Instant. Ok. Estaríamos por acá. Ahora, esto es el CRM. Ya tenemos los clientes asignados desde UNMS. Los creamos en el CRM. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la ULT. Porque también quiero que vean la perspectiva desde la ULT. Y vamos a configurarlo rápido desde allá. Como ustedes ven, ya cambio aquí. Ustedes ven que los cambios que yo genero en UNMS. Se realizan en la ONU. Remotamente. Ok. Estos otros los vamos a cambiar desde acá. Este era el cliente 4. El loco. Vamos a revisar más por acá. Para tener una guía. El UF Wi-Fi es el cliente número 3. Que sería este. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle automáticamente aquí. UF Wi-Fi. Cliente 3. Solo para tenerlo ahí como guía. Ok. Vamos a dejar que haga los cambios. UF Instant Cliente 1. UF Instant. Aquí tenemos el Instant. Vamos a ponerle UF Instant. Cliente 1. Perdón. Aquí se me está. Cliente 1. Le damos. De nuevo 6. Y tenemos el UF NanoG. Vamos a ponerle la nomenclatura más sencilla. Vamos a ponerle NanoG. Cliente 2. Ok. Ya tenemos ahí referenciado. A nuestros clientes. Bien sencillito. UF Instant. Estamos bien. Bien fácil. Por acá. Aquí les voy a mostrar. Que tengo 2 redes creadas. Bueno. En realidad tengo 3. Tengo varias cosas aquí. Pero esto es un laboratorio. Este router por lo menos lo utilizo para eso. Tengo la VLAN 400 y la 410. Por acá. En la OLT. Anuncie las 2 VLANs. Las VLAN 400 y la 410. Que están pasando por los puertos SFP. De la OLT. Ok. Esto es la comunicación truncal. Ahorita. Quiero hablar. Sobre los dispositivos. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer es. Uno. Vamos a venir para acá. Y dice que. UF Loco. Y UF Instant. Como Bridge. Bridge. Es la VLAN 400. Entonces. Este es bien sencillo. Vamos a ponerle en VLAN. Nativo. Este sería la VLAN 400. Save. Ok. Y. El UF Instant. También. Que es lo único que nos permite. No puede configurarse. Si ustedes lo ven. No se puede configurar en modo router. Igual. Vamos a quitar esto de aquí. Y ponemos por acá. VLAN 400. Ok. Listo. Ya tenemos por acá. Las configuraciones. De. El UF Instant. Y la UF Loco. Y. Por acá. Tenemos. La VLAN 410. Que la VLAN 410. Está aquí también. Entonces. Nos queda. La Nano G. Conectarla. En modo router. Ok. Esta del modo router. Vamos a utilizar. La VLAN 410. Y. Vamos a tener un segmento de red. 192. 16. 192. Vamos a. Quitar esto por acá. También. Y este. Por acá. Le vamos a decir. Que agarre. En la One Port DHCP. Que es lo que estoy. Marcando por acá. Estaríamos. Aquí no hay más. Nada que hacer. Le damos. Save. Y. Guardamos. Ahora. La UF Wi-Fi. También. Vamos a hacer. Exactamente. Lo mismo. Vamos a poner. La VLAN. 410. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. La damos. Nos. Nos. Falto. Aquí. VLAN. 410. Que es modo router. Ok. Igual. De la misma manera. Por DHCP. Aquí vamos a quitarle. Este numerito. Va a ser. 19. 16. Esto no importa. Solo quiero hacer aquí. Vamos a hacerlo más. vamos a ponerle 192.15.1.1 slash 24 entonces para que quede con el otro vamos a quitarle esto uno quede con 15 y el otro con 16 aquí le quitamos este segmento de red 15 250 y que la one tome también por DHCP entonces básicamente la configuración aquí ya está es bien rapidito ahí está está actualizando ustedes lo pueden ver ahí ya tomó del segmento de red 172.16.36.3 vamos a ver 172.16.36 está muy bien y vamos a dejar que la UEFI también haga su reinicio para que podamos tener la IP vamos a irnos al UNMS y en UNMS vamos a ver a los clientes vamos a dejar que esto refresque ahorita deben aparecer los cambios de las IPs vamos a darle un momentito mientras se refresca y se replica la configuración vamos a esperar que el UEFI aquí como ustedes pueden ver que está en modo router esto también está en modo router y estos dos que están por acá están en modo bridge vamos a revisar nuevamente a ver si lo hicimos mal modo router DHCP perfecto DNS está muy bien modo router VLAN esta es la UEFI pero no aquí no había hecho los cambios lo hice mal 410 le vamos a dar save y ahora sí está muy bien pareciera que no había hecho bien los cambios vamos a esperar de que ok aquí como pueden ver la NanoG ya está reportando dentro de UNMS su IP ok esto dura un momentito y nuestra reporta y aquí tenemos la UEFI Wi-Fi reportando ahora la 36.4 ok aquí estamos perfecto aquí vamos a ver chancecito como ustedes vieron es bastante sencillo realmente la asignación es bastante fácil aquí ustedes pueden ver que ya está reportando ok los dos segmentos de red si lo pueden ver 36 y 36.3 y 36.4 es bien sencillito como lo ven realmente el tema de la configuración no es nada complejo mucha gente ha dicho que esto es plug and play y hay que tener cuidado con ciertas cositas pero es bien eficiente en su manera de configurar entonces vamos a ver por acá rápidamente porque no quiero quitarles más tiempo por aquí estamos viendo vamos a ver el tema de la configuración del UEFI Wi-Fi entonces vamos lo venimos acá esto lo quiero para que también lo puedan ver como lo configuro vamos a configurar el tema del SSID y vamos a activarlo ok a este le voy a poner VNT ONU no lo voy a dejar que se esconda realmente esto no quiero cambiarlo mucho output power voy a dejarlo al 100% y voy a dejarlo ahí en los Estados Unidos ok ahí estamos perfecto como ustedes pueden ver ya levantó ahí va vamos a ver que pasa en algunos parámetros en el Wi-Fi que están dando problemas entonces vamos a ver que pasa en el 1, 2, 3, 4, 5 voy a cambiar esto a post-publica a WPA listo ok efectuamos management by la ULT para que se pueda configurar y excelente vamos a ver que está pasando ok ahora si estamos bien ya generó los cambios parecía que el tema es como estamos trabajando con Costa Rica en el UNMS estaba dando un error en la selección del Pax ok estamos perfectos por ahí ahora vamos a hacer rápidamente una prueba por acá tengo mi celular entonces voy a voy a pasarlo para acá les voy a mostrar aquí tengo mi celular vamos a ver si ya está propagando el SSID vamos a darle chance y aquí ustedes lo ven UNT ONU es bastante sencillito verdad vieron que fue sumamente ágil no duré mucho configurándolo y es sumamente sencillo ok ahora que nos resta vamos a conectar nuestro nuestra computadora a la UEFA wifi voy a mostrar por acá que me está dando el segmento red 19 15 1 10 que fue el que yo configuré en la UEFA estamos listos por acá tenemos todos nuestros pasos ya configuramos esto en modo bridge configuramos esto en modo router hicimos la prueba de que se viera en UEFA la configuración de un SSID súper sencilla chequeamos el SSID chequeamos el modo router y quiero agregar por acá voy a conectarme por allá rápidamente al UEFA para que puedan ver esto y como se ve la IP regalme un segundito y pasamos para acá ok voy a conectarme a la UEFA a la UEFA loca ok este se los muestro por acá este es el otro segmento de red de la VLAN 410 vamos a ver si se ve por aquí por aquí abajito dice 172 16 35 no me deja ver muy bien el 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 router se los voy a mostrar por acá y ya me conecto rápidamente por allá vealo por ahí dice 172 16 35 2 ok estamos listos y esto sería por acá vamos a ir de nuevo al router voy a conectarme al otro segmento de red porque aquí estoy detrás de la sub f y vamos a dejar que vuelva esto rápidamente bueno aquí adelante un poquito el video porque cometí un error verdad de estar cambiando los cables allá para acá pero ya me conecté directo otra vez al router y ya tenemos otra vez acceso a toda la configuración ok aquí en los dispositivos por ahí se van a ver los clientes que se han ido conectando los que se han ido desconectando y todos estos temas ok por aquí en el site ya podemos mostrarles por último podemos ver los cuatro dispositivos conectados y asignados a un usuario ok espero que todo lo que vimos este día les sirva bastante como anteriormente se los comenté en el inicio del inicio perdón del laboratorio les dije que no no era que íbamos exactamente a entrar a los temas del UNMS y no íbamos a configurar puntualmente el UNMS tampoco íbamos a hacer las configuraciones del Edge del Edge Router para ver los temas de segmentación realmente quería enfocarme en los temas de la configuración de las ONU lo que quiero mostrar es la versatilidad que tienen ellas y lo que podrían hacer con ellas entonces espero que de verdad les haya servido muchísimo por acá para ir terminando quiero pasarles a mi compañera Soyla para que ella pueda recordarles sobre el tema de mis compañeros y lo que pueden hacer con los países entonces le voy a pedir a Soyla por acá que pase gracias gracias Jeffrey bueno para hacerles recordar acá en este mapita pueden visualizar los nombres los números de teléfono y correo de todos mis compañeros que están en toda la región no olviden no olviden escribirnos o llamarnos para apoyarlos en sus proyectos o consultas que ustedes tengan muchas gracias por haber estado presente en esta presentación acá le paso este a Jeffrey por favor que haces presente ok ya voy por allá ok llegué bueno muchísimas gracias también muchísimas gracias a Soyla por el tiempo que nos ha permitido y nos ha prestado el día de hoy para comentarles sobre lo que pueden conseguir en Incomex Perú la facilidad que tienen con ella ahí ella ya les dejó su teléfono ahí tienen su correo para que los puedan conseguir no se les olvide que para que puedan llegar las notificaciones necesitan ahí darle un clic a la campanita y a la gente que no está suscrita por ahí pueden comentarles que el canal de Incomex se está retroalimentando con configuraciones y temas que son muy beneficiosos para todos por eso es que queremos también y hemos incluido a nuestros compañeros los PMs para que ellos puedan hacer su presentación comercial los puedan conocer porque muchas personas no conocen a los Product Manager de cada país entonces de verdad Soyla muchísimas gracias y a todos los que asistieron el día de hoy que pasen un muy buen día Soyleta muchas gracias ojo no olviden suscribirse listo bueno hasta luego nos vemos en una próxima pura vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!